Estamos acá en el centro de la Comuna 5, específicamente frente a la plaza del Mercado Satélite, donde venimos a decirle a la comunidad en general que hoy, ante esa situación que se presenta de un pasacalles que se coloca acá, dos pasacalles específicamente que se ubican acá en esta jurisdicción, haciendo referencia a que la policía no actúa y que se va a tomar palabras más, palabras menos, justicia por propia mano, esto no es aceptable. Aquí se viene realizando una actividad comunitaria robusta todo el año, junto con nuestra alcaldía, junto con los líderes sociales y las diferentes comunidades que se encuentran acá, totalmente robustas. Hemos realizado actividades como frentes de seguridad, redes de apoyo comunitarios, tiendas seguras. Estamos constantemente con la estrategia de la alcaldía, evitando el hurto de motocicletas con la marcación de las mismas y una actividad de interacción interinstitucional con la comunidad constante que se gesta desde la alcaldía con el acompañamiento de todas las autoridades.